¿Qué está pasando? ¿Ayer es niña o grande? Soy niña Y dime como cuántos años tienes ahí Tengo seis años Y dime ¿Estás en la casa? Estoy en la casa de papá Y dime qué está sucediendo No está mamá No está mamá ¿Y qué es eso ahí? Vivo con mis hermanos ¿Y qué ha sucedido? No está mamá ¿Me hablas más fuerte? No está mamá No está mamá ¿Y qué haces ahí? ¿Estás jugando? ¿Estás comiendo? ¿Estás haciendo la tarea? Cuéntame ¿Qué estás haciendo ahí? Estamos poniendo un arbolito de navidad Ajá Y la de rama ¿Se ve bonito? Sí ¿Estás contenta? Sí Y dime ¿A qué huele? Huele bien Percibe ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí Martina? Con 8 Tengo 8 años Ajá Contame más Cuéntame todos los detalles Si te sientes contenta ¿Qué están platicando? No hay cena de navidad Ajá Solamente pusieron el arbolito Sí Ajá Pero mi hermana llega con pollo ¿Mi hermana llega con pollo? Y eso te hace sentir feliz Sí Ajá 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 Llénate de esa felicidad De que tu hermana rescató la noche Ya no se la pasaron así, sin nada Eso está bien, ¿cierto? Sí Claro Y dime que tu arbolito de navidad se me viene Sí, se ve bonito ¿Hay algo más de ahí que me quieras platicar? Que mi hermana María se enojó ¿Se enojó María? Ajá Y escondimos todos los cuchillos Porque ella siempre quería matarse Ajá Ajá ¿Te sientes en miedo? Sí Ajá Porque todos somos canales de comunicación Ahora permite que María se exprese a través de tu mente Todos somos energía y es posible Uno Dos Quiero hablar con María Tres Cambia María Tú sabes que cada vez que te enojas Tus hermanitos tienen miedo ¿Tú te has dado cuenta de eso? Sí, ella sabe María, ¿no te sientes apenada y avergonzada De causarles tanto miedo a tus hermanitos? Sí Ellos tienen miedo y cada vez que te enojas Tiemblan Se asustan de que te hagas daño Y eso les está generando problemas Tristezas en su corazón Ahora habla con Martina Y pídele perdón Eso que estás haciendo no está bien Porque ni te matas ni nada Y nada más estás asustando a los pobres niños Ahora pídele perdón a tu hermanita Perdón Martínita, perdonas a María por estarte asustando así Sí Sí Ahora que ya la has perdonado ¿Me entregas ese susto? ¿Me lo digo? Sí Entrégame ese susto de que se fuera a hacer daño Vea nomás a María ¿Qué tonterías anda diciendo? Nomás asustan los niños Ahora prepárate porque vamos a sacar ese miedo ¿Estás lista? Sí Ponlo ahí en mi mano Estamos sacando ese susto Estamos sacando ese miedo de que María se lastime Lo estamos sacando Lo estamos sacando Lo estamos sacando Ya no se cuesta Lo estamos sacando Lo estamos sacando Ese miedo se va Lo estamos sacando Lo sacamos Lo sacamos Fuera te alivio, ¿verdad que sí? sí claro ahora pon ahí, en ese espacio que acaba de quedar vacío pon algo lindo algo que te guste algo que te haga feliz la navidad ¿estás poniendo la navidad? con alegría en tu corazón, mucha alegría puedes poner unas muñecas puedes poner una bicicleta un piano ajá, muy bien y también le puedes poner musiquita ponle sonido ¿te gusta? sí, me encanta la música eso es una música bien bonita donde puedas sentirte feliz puedes ir inclusive esa para bailar para que poco a poco se llene tu corazón de alegría y permitas que poco a poquito la tristeza se vaya bien muy bien y qué canción es esa? voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, soñar, soñar ahora baila allí ahora baila allí sonríe a la vida siéntete feliz te gusta, ¿cierto? sí claro y ahora que está creciendo en tu corazón esa música de amor, de alegría ve otro momento ve otro momento en tu vida que te hubiera afectado puede ser algún miedo, alguna tristeza de bien profundo uno de profundo dos tres estás ahí y dime Martina ¿qué está sucediendo con Álvaro? Arturo le tenía miedo le tengo miedo a Arturo dime qué está haciendo ahí me amenaza me amenaza que si no soy de él no voy a ser de nadie ¿y qué sientes ahí Martina? miedo ¿crees que te la va a cumplir? sí y dime qué haces nada más lo que él dice hago solo lo que él dice hago ya no lo quiero y sin embargo tienes que estar ahí, ¿cierto? sí ahora yo voy a contar del uno al tres y avanzas en el tiempo a ese momento donde te liberas donde logras dejar atrás esa relación dolorosa de miedo de ahí de ese maltrato psicológico a ese momento en que te liberas y dime ¿ya estás ahí Martina? sí y cuéntame ¿qué está sucediendo? me voy me voy me voy me voy ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? estoy triste ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? sí tienes razón fueron muchos años diecinueve Y no era. Toda una vida. Me dejó sin nada. Me dejó sin nada. También se quedó con tu ropa suena. Esa sí te la pudiste llevar. Me dijo que da cara lo que pudiera. ¿Entonces te quedaste con algo? Sí, pero... Él era malo. Ahora yo voy a contar del 1 al 3. Y permites que Arturo se comunique a través de tu mente. Yo quiero hablar con él. 1, 2, 3. Cambia. Arturo, ¿y por qué has corrido con Martina de la casa? Porque es una puta, una zorra. No vale. No vale. Ay, ¿y cómo puedes hablar así de una persona con la que vives tantos años? Porque es bien desconfiado. Arturo, ¿cómo puedes hablar así de una mujer con la que has vivido casi 20 años? No la quiere. ¿Y por qué si no la quieres vives con ella? No. ¿A ti te consta que ya es eso feo que estás diciendo? ¿Tú la has visto? No. ¿Y entonces cómo te atreves a levantar pasos de ese tamaño tan graves? ¿Le has dicho zorra a una mujer que ha vivido contigo casi 20 años? ¿No eres más zorro tú? Tú estás actuando muy bien. O sea, tú sí puedes tener de a dos, pero ella no. Entonces aquí la cosa no es pareja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Martina siempre se ha portado muy bien contigo. Martina siempre se ha scrubido. ¿Y se ha conformado con lo que le das? Que no creo que haya sido mucho. ¿Por qué le insultas de esa manera? ¿Qué dice Martín? No quiero ¿Perdonas a este Arturo? Para cerrar ese ciclo de una vez por todas Perdonar no significa aceptar que te insulte No significa aceptar que te trate mal Perdonar tampoco significa Que vas a iniciar nuevamente una vida con una persona que no te quiere Perdonar es cerrar ese ciclo para siempre De una vez por todas ¿Quieres perdonar Martín? Sí Entonces cierra ese ciclo de una vez por todas Perdónalo Y libérate de él Yo lo perdono Arturo Arturo, hoy me libero de ti Dile Martín Arturo, hoy me libero de ti Te perdono y te libero de mí Te perdono y te libero de mí Ahora revisa Si hay algo que los una Un objeto Una cadena Un lazo Observa si hay algo que los una Visualiza a Arturo delante de ti Y revisa si hay algo que los esté uniendo ahí Martín Muchas fotos Bien Ahora vas a sacar un arma Pueden ser una tijera Puede ser Fuego Puede ser un rayo láser Lo que tú escojas está bien Para que destruyas eso que los une Dime qué vas a escoger Imagínate que estás ahí con esa arma Para destruir todas esas fotos Imagínatelo Y dime qué vas a escoger Unas tijeras Bien 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 hecho Escoge unas tijeras Y empieza a romper Eso que los une En muchos cuadritos Chiquititos 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 Córtalas Pártelas ahí Que parezca confeti Chiquititos 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 Fíjate bien Que todas estén hechas cachitos 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 Y permite que se las lleve el viento Chiquititos Chiquititos Y dime Martín ¿Cómo vas? ¿Las estás partiendo bien? Las quiero borrar Córtanlas todas Córtanlas todas ¿Ya lo estás haciendo? Sí Bien hecho Cualquier foto que los una Córtanla bien En muchos cachitos Chiquititos Chiquititos Y observa y siente Cómo el viento Se los lleva Hoy se cierra Un ciclo Con Arturo Porque no podemos Estar Cerca de quien No nos ama Hay que saber Retirarse a tiempo Sí Y dime ¿Ya está? Sí Bien hecho Ahora despídete de él ¿Le quieres desear bendiciones? Para que vaya en paz Que vaya en paz Que Dios lo bendiga Eso Muy bien hecho Porque tú también tienes La misma posibilidad Vete en paz Como una mujer valiente Segura Libre Y vete al momento Donde logras salir adelante Visualízate ahí Sí, ahí estoy Eso Muy bien Y ahora platica ¿Qué está haciendo Esa mujer valiente? Trabajando Está trabajando Esa mujer valiente Muy bien Tiene donde vivir Tiene donde vivir Muy bien Y dime Esa mujer valiente Se ve linda Sí Eso Claro Dime Cómo luce esa mujer Que ya no es maltratada Psicológicamente Luce bien Luce bien Luce bien Ajá ¿Estás orgullosa De verla así? Sí Claro Ahora dime Si su hijo La ve también así Sí ¿Orgulloso está? Sí está Claro Te sientes feliz De haber cerrado Ese ciclo con Arturo Sí Bien Asegúrate de avisarle Al universo Que hoy Se cierra para siempre Ese ciclo El pasado Pasado es Y ella se queda Como pasado Bien pasado Te sientes feliz ¿Cierto? Sí Bien Pon ahí en ese corazón Alegría Orgullo de ti misma Lo lograste Una mujer que tiene trabajo Que tiene donde vivir ¿De qué más estás orgullosa Martín? De todo Hazme una lista ¿De qué más? De mi hijo ¿De mi hijo? Ajá De mis logros Cuéntame sus logros Que voy a hacer más cosas buenas Nuevos proyectos Nuevos planes ¿Cierto? Sí Eso Muy bien Llénate de orgullo Ahí tu corazón De mucho orgullo Y ahora te felicitas Porque a pesar del miedo ¿Lograste todo eso? Sí Eso Felicítate entonces Tenías mucho miedo De dejar a tu pareja De no saber Qué ibas a hacer sin él Y sin embargo Lo lograste Sí Eso Muy bien Con ahí Mucho Alegría Orgullo De ti misma Y ahora que estás poniendo ese amor en tu corazón Ese autoaprecio Ese autoaprecio Ve bien profundo Ve muy profundo Profundo Y busca el origen De los principios de artritis Ve bien profundo Permite que tu espíritu te lleve Eres energía No hay fronteras Tampoco hay límites Eres energía Me pate que tu espíritu te lleve Eres energía ¿Qué es eso? No hay fronteras Te abres No hay fronteras No hay fronteras Tampoco hay fronteras Y dime, ¿ya estás ahí? Sí. Cuéntame, ¿qué está sucediendo? Es cuando me atropellaron. ¿Me atropellan? ¿Cuántos años más o menos tienes ahí, Mati? Fue en el 2007. ¿Ya eres adulta? Sí. Sí. Platícame, ¿qué está sucediendo? Me atropellé una camioneta. ¿Me atropellé una camioneta? Sí. Me lastimó. Me lastimó. Me lastimó. ¿Y qué sucede ahí? Me duele. Ajá. No podía caminar. No podía caminar. No puedo caminar. No puedo caminar. Se va. Se va. Ajá. Y tú te quedas ahí tirada. Sí. algunas personas en situaciones de ese tipo no saben qué hacer les da miedo y cuando alguien siente miedo huye corre de ese lugar sí, él se fue seguramente siente mucho miedo y corrió aunque eso no justifica su acción esa acción estuvo incorrecta debió de haberse quedado ahí para ver en qué podía ayudar sin embargo yo te pregunto ¿quieres perdonar a ese conductor miedoso? perdonar no significa hay que estar de acuerdo no, eso no significa perdonar tampoco significa que se te va a olvidar perdonar es dejar de arrastrar esas cadenas que nos atan al pasado ¿lo quieres hacer Martín? sí, lo perdono bien ahora que ya sabes de dónde viene ese principio de artritis ya lo puedes dejar pasar deja que se vaya esa enfermedad que se vaya junto con el resentimiento que le tenías a ese conductor miedoso me entregas esa enfermedad cuando la llevo el susto esa emoción ¿te sentiste ahí? sí bien ponla ahí en mi mano y estate lista para que me lleve eso ahora prepárate porque vamos a sacar ese susto de ahí uno sacamos ese susto y con ese susto se va el dolor dos lo estamos sacando prepárate hazte consciente de cómo va saliendo tres lo estamos sacando lo sacamos me lo llevo me lo llevo fuera ahora pon cosas lindas ahí Martín puedes poner a tu hijo puedes poner a tus hermanos a tu familia muchas flores o una Martí bonita con nuevos proyectos de vida o poner mucha felicidad ¿qué estás poniendo ahí y platica? música eso ¿y ahora qué canción escogiste? la misma eso ¿quieres cantar un cachito? es bonita a vivir voy a reír voy a reír voy a reír voy a vivir sí eso pon esa canción bonita ahí y ahora que has puesto esa canción tan bonita ahí en tu corazón que habla de tanta alegría ve bien profundo y encuentra el origen de las demás enfermedades ve ahí uno ve bien profundo encuentra el origen de la gastritis hemorroide de los bronquios ve ahí dos tres ya está zen lo primero que llegue Martín cuando me enojo me arde el estómago entonces ya tienes ahí el origen los enojos te están generando una química en tu estómago que lo lastima ahora vamos a poner ahí en vez de enojo flexibilidad comprensión puedes también poner perdón las emociones las emociones enferman a las personas los psicólogos a eso le llamamos enfermedades psicosomáticas ahora ya te has dado cuenta que está generando esos problemas gastrointestinales sí bien entonces decide hoy poner flexibilidad enojarse está bien es parte de la naturaleza humana pero dañar nuestro cuerpo con los enojos ya no pero ya no me enojo tanto eso del uno al cien cuánto te enojas como 25 eso bien ahora que te parece si le bajamos otro poquito solo un poquito y dime a qué número le vas a bajar a los enojos pues al cero tenemos que dejar un poquito de enojos los enojos también son buenos nos permiten defendernos nos permiten estar alerta nos permiten reclamar nuestra voz los enojos no son malos son buenos pero hay que dejar poquito no tanto y dime en qué número le vamos a dejar los enojos en 5 en 5 eso está bien ahí ponle 5 entonces de enojos vamos a dejar ¿Mucho mejor? ¿Mucho mejor? ¿Hay algo más de ahí que me quieras platicar? ¿Mucho? ¿Cuándo mi hijo me arregla? ¿Y qué te está reclamando ahí? ¿Cómo yo lo trato? ¿Y hasta cierto punto tienes razón? Sí Reconoces entonces que también te estás equivocando Me he equivocado mucho Todos los papás nos equivocamos mucho, Mati Y siempre tenemos la oportunidad Siempre tenemos la oportunidad De corregir De ser mejores personas Hoy tú tienes una oportunidad ¿Le quieres pedir disculpas a Enrique Por la manera en que lo tratas? Sí Bien Desde ahí, desde la profundidad de tu corazón ¿Dónde está tu esencia verdadera? Desde ahí Habla con tu hijo Y dile que te disculpa por esos tratos Por esos errores Quiero que me perdones Quiero que me perdones Desde ahí Desde lo más profundo de tu corazón Que llegue hasta allá donde está ¿Qué es lo que yo más quiero? Que nunca le he querido hacer daño Que ya no le voy a gritar Ni le voy a hablar mal ¿Qué es lo que yo más quiero? Y dime, te ha disculpado Él dice que me quiere mucho Qué bonito Ahora comprometete con tu corazón Que eso que te has propuesto Así lo vas a hacer Porque esa es una elección de tu corazón Pero también de tu mente Comprometete Sí, yo me comprometo Mira qué bonito La violencia es la violencia Y gritarle a nuestros hijos Es violencia Pero eso lo podemos cambiar, ¿cierto? Sí Ahora ponen mucha flexibilidad Con mucho amor Porque yo quiero saber ¿Qué harías tú Sin ese muchacho? Sin ese muchacho No, él es mi vida La vida sería bien diferente Sin él, ¿verdad que sea? Sí Ahora ponen mucho agradecimiento Porque la vida te lo prestó Es cierto Es cierto que solo un rato Sí Su papá no lo quería Y él no tiene más hermanos Nada más amigos Te das cuenta Ahora vamos a promover En esa familia El respeto Y tú vas a empezar Con el ejemplo ¿Te gusta? Sí Bien pensado Bien hecho Yo me ofendía Lo avergonzado Y no sé Pídele disculpas También por eso Por haberlo avergonzado Por haberlo ofendido Tal vez Muchas veces Hasta sin razón Le pido disculpas ¿Cómo sabes Que te ofendieron A ti feliz de Gonzalo? Sí Sin razón Cierto ¿Le quieres dar un abrazo grande A tu hijo? Sí Se lo merece Muchos abrazos Entonces abraza a tu hijo Dile todo lo que lo amas Con tus dos mamitas Que sienta todo tu cariño Dile lo orgullosa Dile lo orgullosa que estás de él Cuánto lo quieres Todo lo bonito que te has aguantado De decirlo Yo lo amo Él necesita también Él necesita también Escuchar eso No solo regaños y gritos Sí Dile lo orgullosa que te has aguantado Yo te amo mucho Te quiero y estoy orgullosa de ti Como seas tú Eres mi hijo Eres mi hijo Eres mi vida Todos los días le voy a dar un abrazo Eso está perfecto Cada vez que los padres abrazamos a nuestros hijos Generamos algo Gracias a ese abrazo Algo dentro de su cabeza que se llama Endorfinas Las endorfinas Las endorfinas son una substancia Que genera nuestro hipotálamo Una partecita que tenemos a esta altura Un poquito más abajo Y los abrazos de 14 segundos Logran que el hipotálamo Empiece a través de la sangre A mandar endorfinas Y entonces ellos son felices Porque las endorfinas Generan Bienestar Y dime Martín ¿Te vas a dar sus abrazos de 14 segundos? Sí Eso Eso lo hará mejor persona También para sus hijos Que algún día va a tener Para su familia Que algún día va a detener Que le vaya bien Que sea feliz Que necesita mucho amor Así es Y las endorfinas Le van a dar todo ese amor Que necesita Pero para generar endorfinas Requiere ese abrazo de mamá Ese reconocimiento de mamá Mucho mejor ¿Verdad que sí? Sí Claro Yo supongo que sí Ahora que está creciendo más Y más en tu corazón Ese abrazo Vamos a otro momento En tu vida A otro momento Que te hubiera afectado A donde te lleve tu mente Uno Uno A donde te lleve tu mente Dos Tres Ya estás ahí Me pegó ¿Y quién te pegó? Mi hermano ¿Y tú? ¿Ciro? Sí ¿Y cuántos años tienes ahí? Como veinticinco Veinticinco años Voy a contar Voy a contar En el uno En el tres Martí Quiero hablar Consigo Quiero preguntarle ¿Qué pasó? Uno Dos Tres Cambia Si Si Lo que acabas De hacer ¿Cómo se te ocurre Tratar así a tu hermana? ¿Cómo se te ocurre Tratar así a tu hermana? No es uno De tus amigos O de tus enemigos Es una mujer Y es tu hermana ¿Cómo te atreves A tratarla así? Dime cómo te atreves Las cosas No se arreglan Con golpes Y ahora dime ¿Cómo va a arreglar Sus dientes? Creo que has cometido Una falta muy grave Y debes pedirle Perdón Lo vas a hacer Te está pidiendo Perdón Ciro Martí Lo está haciendo ¿No o no? Sí Y dime ¿Lo quieres perdonar? Tú sabes que Perdonar No significa Estar de acuerdo Ni ser amigos Perdón Perdón Que ese dolor se vaya Que ese rinjol Desaparezca Aunque va a seguir El recuerdo Porque eso es parte De la historia De tu historia Así yo lo perdón Así yo lo perdono Ese resentimiento Lo sacamos Sí Ahora entregame ese resentimiento Yo me lo llevo ¿Estás lista? Sí Bien Ahora me lo estoy llevando Me estoy llevando Ese resentimiento Me lo llevo Me llevo esa tristeza Lo estamos sacando Lo estamos sacando Fuera Y ahora ya sabes Cómo funciona Puedes poner esa canción Vivir, vivir Vivir, vivir Voy a reír Voy a cantar Vivir, vivir Esa canción es linda Esa sí vale la pena Tener ahí En tu corazón ¿Consideras que estás lista Para regresarla aquí? Sí Bien Ahora envuelta En esas notas musicales Y bailando también Imagínate ahí Voy a contar Del 1 al 5 Y con cada número Irás regresando Dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Cuando llegues a casa En la noche Y pongas tu cabecita Sobre la almohada Dormirás bien Profundo Profundo Sintiéndote feliz Sonriendo Viviendo Como una mujer diferente Renovada Que logró sobreponerse Logró salir adelante Una mujer que merece El respeto de todos Sobre todo de sus parejas De su hijo El amor de su familia Y comprometida ahí Con tu corazón Y con tus pensamientos Siempre en equilibrio En armonía En amor Uno Estamos regresando Dos Como una mujer renovada Tres Hoy se cierra un ciclo Y se abre uno nuevo Diferente Lleno de esperanza Cuatro Seguimos regresando Bien feliz Entre música Cinco Despierta Voy a reír Voy a cantar Vivir Vivir La 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 Eso ¿Qué tal, eh? Esa canción es linda Sí ¿Verdad que sí? Me gusta mucho Sí ¿Cuánto tiempo Crees que llevas ahí, Martín? Una hora Un poquito más ¿Estás lista entonces Para iniciar Una segunda etapa de vida? Sí Eso Muy bien ¿Quisieras compartir Tu canción? No, porque toda la la No quiero cantar Es bonita Sí, es bonita La canta Marca Ah, sí Vivir 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 Ah, bien Quisieras compartir Tu experiencia Hay muchas mujeres, Martín Muchas mujeres Que no se pueden zafar De una relación Violenta Hay muchas Yo no pude No pude No pude No pude Lo lograste Así Y cuando algunas mujeres Vean tu video Van a decir Ella pudo Yo también Puede servir De inspiración Para muchas ¿Lo quieres hacer? Sí, es para ayudar Por supuesto Que es para ayudar ¿Qué fecha es hoy? Es agosto Agosto 15 15 Tenía el 11 de mi mente Pero no era ¿Ya? ¿Regresó usted? ¿Ya está aquí de nuevo? Agosto Agosto 15 Bien ¿Qué ciudad estamos? En Laredo Laredo, Texas No No se me olvida ¿Cómo va la canción? Vivir Vivir Voy a reír Voy a soñar Voy a cantar Vivir 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 Vivir